Música Todo aquel que diga que la vida siempre suele Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Todo pasa, todo aquel que piense que su onda va a cambiar Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Todo pasa, hay que llorar, que la vida es su caramba Y las penas se van pasando Ay, hay que llorar, que la vida es su caramba Y las penas se van pasando Ay, hay que llorar, que la vida es su caramba Y las penas se van pasando Ay, hay que llorar, que la vida es su caramba Y las penas se van pasando Ay, hay que llorar, que la vida es su caramba Y las penas se van pasando Ay, hay que llorar, que la vida es su caramba Y las penas se van pasando Ay, hay que llorar, que la vida es su caramba Y las penas se van pasando Algo de Psycho Punk Ranchero Pero eso suena muy bien Pues suena muy bien, la vida sabe mejor Eso, que lo digan ustedes Muy bien, muchachos, bienvenidos Ya estaremos hablando con ustedes más adelantico Bienvenidos todos ustedes Esperamos que se empiecen a conectar con nosotros vía internet Tenemos el Twitter activo, arroba canal 13 La primera E3 se ha cambiado por un 3 en el hashtag numeral empelotados Para que empecemos a hablar de lo que más nos gusta Que es el deporte y la música, por supuesto Carlitos, buenas noches También se pueden comunicar con nosotros al 571 9820 Y ya saben, tenemos señal en vivo A través de la red www.canal13 Cambiando la E por una, por número 3 .com Ahí nos podemos comunicar para que estén pendientes Desde cualquier lugar del mundo Y también recibimos sus mensajes de texto al 2080 O sea, no hay excusa para que no se comunique con nosotros esta noche Bueno, teléfono lo dijiste en Bogotá y en el resto del país 018-094-8282 Para que se comuniquen con nosotros, con nuestros invitados musicales Y también con nuestro invitado del equipo azul de Bogotá Pues es el lateral derecho Ha jugado en equipos como el Medellín, como el Huila Y ya lleva una temporada larga en Millonarios Pues me refiero a Lewis Ochoa Bienvenido, Lewis Buenas noches Gracias Mucho gusto ¿Cómo está? Alejandra Buenas noches ¿Cómo está? ¿Qué tal? Lewis, chévere Chévere tenerte acá después de esta racha ganadora de Millonarios Cuarta fecha, tres partidos ganados, un empate El más reciente, pues que de todas maneras los lleva muy bien Suramericana también, la semana pasada lo vivimos bien con Intigaz Entonces, bueno Al estilo reguetonero, lo líder en mi mano Exactamente Primero, gracias por la invitación Contento de estar aquí en el programa y dispuesto a pasarla chévere ¿Y contentos de primeros o no? Sí, obviamente, trabajamos duro para estar siempre en los primeros lugares Y hoy, pues, estamos disfrutando de esos frutos ¿Eso de arrancar de pronto de primero genera una presión adicional que es Uy, todo el campeonato tenemos que seguir de primero? No No, no Pues, ojalá y sea así Porque siempre queremos estar de primero Pero sabemos que tenemos rivales competitivos Que trabajan tan bien para estar en los primeros lugares Y, pues, si el fútbol fuera perfecto Siempre hubiese un campeón siempre Pero esperemos que el primer objetivo que es clasificar Lo consigan muy pronto Como dicen ustedes mismos Eso es lo bonito del fútbol Sí, eso es lo bonito Bueno, pero tenemos otros amantes del fútbol acá también En el set de empelotados Que vienen de México Hinchas, no sé si todos De las chivas rayadas Que nos cuenten ellos un poquito Bueno, muchachos, ustedes, por favor Algunos tienen algunos eudónimos Está Alejandra, que es la baterista Que parece muy chévere Que esté, pues, en este instrumento así de ruda Como se ve chévere Muchachos, ¿el fútbol les gusta? Claro ¿Hinchas de qué equipo? Bueno, pues, toda mi familia le va a las chivas Y, por lo tanto, somos chivas Pero cada quien le va a un equipo distinto Claro, bueno, lo que pasa con las chivas Es que tiene poros jugadores nacionales Es una de las características Casi cualquiera del país De donde puede ir a las chivas Así es que, bueno, pero yo Yo voy a los hombros Nada más Sí, bien Oye Me lo repites, por favor Yo voy a las pumas Pero, bueno, decía Decía que Los que le van a las chivas Como es un equipo Que tiene puros nacionales Entonces, de cualquier parte del país Le pueden ir a las chivas Bueno, el fútbol mexicano Cada vez va mejor Son campeones olímpicos La verdad es que los hemos visto El tri ¡Que viva el tri! Sí, señor Así es, así se dice ¿Qué ha pasado en el fútbol mexicano? Estamos hablando de cambios para mejorar De pronto hay más apoyo para los futbolistas Están haciendo campañas Para apoyar a las nuevas estrellas Desde la juventud ¿Qué está pasando? Sí, parece ser que está funcionando Yo en lo personal sí le voy No soy tan apasionado Pero sí respeto el trabajo Y el esfuerzo que se da en la cancha Y de México sí Ya tiene unos 10, 15 años Que han estado surgiendo Buenos jugadores mexicanos Que han nutrido Y han salido también a Europa Algunos también a Argentina También han estado ahí Pues parece que se están haciendo bien las cosas Y bueno, la cosa fue que se ganó la medalla De oro, ¿no? En las olimpiadas ¡Qué bien! ¡Felicitaciones! Gracias Se viene este próximo 7 Partido de la selección nuevamente Barranquilla contra Uruguay Partido difícil A pesar de que Pues a Uruguay no es que le haya quedado muy fácil Las veces que ha venido Pero Uruguay es Uruguay Sí, es una selección de nombre Aquí en Sudamérica creo que Nos ha enredado últimamente, ¿no? Sí, últimamente ha venido Y nos ha complicado los partidos Esperemos que en esta ocasión Pues nuestra selección saque tres puntos Que los necesitamos por lo que estamos peleando Porque queremos estar en un mundial Y necesitamos tres puntos Lewis, pero tú eres de los que piensan Que el estadio metropolitano en Barranquilla Por la humedad Por las condiciones climáticas Por todo lo que se dice Es un factor que de pronto Atemoriza a los visitantes Que de pronto los hace, no sé Rendir menos ¿O pensarías que es mejor, digamos, en la capital En Bogotá que estamos a una altura más considerada? Siempre hay un poco de ventaja Dependiendo del rival que venga Si nosotros que estamos acá En Colombia Pero estamos en la capital Vamos y sentimos ese cambio Esa humedad Ahora los que vienen de afuera Que es mucho más frío Lo van a sentir mucho más Es una ventaja que debemos aprovechar Y que esperemos que Que cada uno de nuestros jugadores Pues saque provecho de eso Y tres puntos que sean importantes En conclusión, Lewis ¿Barranquilla o Bogotá? ¿Tú qué has jugado en ambos? Es que Como te digo Depende del equipo que venga Es algo que debemos aprovechar ¿Qué conviene con Uruguay entonces? Barranquilla Barranquilla, definitivamente Bueno Eso lo piensa uno de los jugadores De fútbol Que está por estos momentos Dando de qué hablar en Millonarios Y que pues tiene todo para decirlo Toda la ideoneidad para decirlo Ellos son el verdadero ejemplo De superación para muchos colombianos Ante la discapacidad Dos jugadores de la selección de baloncesto Salen adelante y con empuje Corazón y amor por su país Y nos estarán representando En los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 Mi trabajo es con unos atletas Que son de élite Yo en esto no veo discapacidad Yo veo capacidad Yo aquí veo deporte puro Y mi trabajo realmente es en esa línea Son personas comunes y corrientes como nosotros Se entrenan y los golpes que recibieron en su vida Hoy lo ven como una oportunidad Para salir adelante y jugar baloncesto En este deporte es un deporte de contacto Y aparte de eso Pues la vida nos ha enseñado Con tantos golpes que nos ha dado Nos ha enseñado a que Cualquier balón, cualquier caída Llamémoslo así No pasa nada No vamos a tener ningún problema Entonces eso nos ayuda a fortalecer Para lograr lo que queremos Lo mejor que uno puede hacer es apoyarlos Apoyar este tipo de iniciativas Y con esto esperamos construir un mejor futuro Para ellos y para el país También hay que estar en las dos caras de la moneda Para ver el cambio Siempre va a ser duro estar en esa condición Pero la capacidad deportiva de estos guerreros Es digno de admirar A mi me daba temor De pronto golpearlos Yo veía que ellos se caían Y entonces lo primero pregunté Que harían en esos casos Y bueno ellos Me enseñaron de que no Que había que Inclusive me dijeron Denos más duro que así antes Aprendemos más Ellos esperan el apoyo masivo de la gente Que vean realidad El sacrificio y las ganas Que ellos tienen para hacer historia Y darle una alegría más a nuestro país Después del 29 de agosto Solo porque Al principio fue duro Pero hoy por hoy Ya hemos ganado un espacio Esperamos seguir trabajando Para que los que vienen atrás Sigan forjando Hasta que la sociedad Entienda que discapacidad No es ningún problema Bueno mi querido Lewis Llegamos a nuestra sección De las 9.15 Le explico más o menos la dinámica A Alejita le va a patear Un penalti Si ella hace el gol Ustedes tienen que responder Una pregunta Si usted se lo tapa Ella se quita la prenda Así no es Así vamos Vamos querido ¿Qué dice Lewis? A tapar ¿Qué tal? Haciéndole mención al nombre Usted aquí Con este conejito Se prepara Alejandra Romero Bueno muy bien Lewis La pregunta que sea La que yo te haga Cualquiera que sea Un redolecito Un redolecito ¿Vale? Ok Bueno un poco de suspenso Alejandra por favor ¡No! Prenda 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 Una vuelta Una vuelta Una vuelta Chicas Sí Por favor Muchachos Claro Vuelta 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 Pero estás atento Muy bien Felicitaciones Muy buen arquero Sí señor Muy bien Lewis muchísimas gracias Por habernos acompañado Esta noche del programa Viene haciendo un gran trabajo Le deseamos Que continúe el resto del campeonato Que lo lleve A la selección colombia Que como nos dijo Es el sueño suyo Y a seguir sumando De a tres Que es lo que todos queremos Sí obviamente Gracias Sumando siempre Sí gracias por la invitación Placer de haber estado aquí Y esperemos seguir Con el buen nivel Que se tiene Y seguir En el liderato Y sumando De a tres Como se dice Exactamente Muchas gracias Lewis Gracias a los televidentes Y pues agradecimientos Totales también A nuestros compadres Muertos Siempre Bueno aventémoslos Unos 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 Aparecedimos Vamos a aventarnos Vamos a brincar Hacemos el próximo lunes Sí señores 7 de 30 de la noche Como siempre Nadie más Nadie más Ya no besarás tú Y ofrecerás tus sens Como acostumbras tú Oye Ahora Quieres que ser bien Como si fueras formó En un mes Es tú Y me pones Como si fueras formó Como si fueras de andar Oye Ahora Ahora Ahora